Bueno, si hay un equipo que garantiza correr el Tour de France y estas carreras, pues se podría mirar. Los británicos estaban muy fuertes, son mis compañeros, son mis colegas y venían del Tour de Francia que ganaron y estaban muy fuertes. Faltando cuatro vueltas Sergio Luis intentó atacar y fueron inmediatamente por él y le dije pues que no se moviera porque era inútil perder las fuerzas ahí porque el equipo estaba muy fuerte, no había manera de romper el equipo. A falta de última vuelta empiezan a arrancar corredores muy importantes como Alejandro, Gilbert y en ese momento se mueve Fabián Cancelara y yo salgo a su rueda. Cuando estamos arriba nos juntamos casi veintitrés corredores, veinticuatro y cogemos la fuga que había. Y pues nosotros pensamos que iban a irnos rápidamente por nosotros y nosotros, Luis fue muy decisivo y fuimos a tope en la parte de arriba del circuito, ya para salir del circuito íbamos muy rápido. Y ya cuando nosotros hacemos la parte final de la bajada teníamos cincuenta segundos. Pero yo no sabía bien cuál era la representación que teníamos en esa fuga. Cuando yo veo ya que había cuatro de Suiza, con ellos Fabián Cancelara, tres españoles y que llevábamos cincuenta y cinco segundos, yo dije pues acá puede pasar algo grande. Nosotros simplemente era una fuga de veinticinco corredores, faltaban treinta kilómetros, nosotros no nos íbamos a poner a tirar, queríamos esperar para atacar al final. Y ya cuando yo decidí atacar fue pues algo que dije yo, pues porque si nosotros llegamos al sprint era muy difícil, si nosotros llegamos al sprint estar entre los diez era muy difícil, porque ya una carrera de doscientos cincuenta kilómetros es muy complicado, llegaba sin fuerza, yo tampoco venía también. Y entonces dije yo pues aquí será ahora. Arranqué y justamente yo a arrancar, también arrancar a Binocuro, que yo creo que fue muy importante porque con él pudimos mantener la diferencia y nos entendimos rápidamente. No hablamos, pero nos entendimos muy rápidamente en los relevos y todo. Y ya llegamos al último kilómetro pues a jugarnos todos. Bueno, yo muy contento porque la gente en Colombia pues desde las tres de la mañana está todo el mundo pendiente de la ruta y la gente en Colombia vive mucho el deporte y somos muy patriotas todos y cuando estamos con la selección la gente apoya verdaderamente. Yo recibo muchos mensajes después de la medalla, antes también. Entonces, yo lo que le he dicho a la gente que disfruten esta medalla, que esta medalla es para toda la gente de Colombia que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.